Un famoso explorador dijo Que la grandeza está en lo que hacemos No en quienes somos Por fin podía dejar mi propia huella Y buscar aventuras No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿Qué es este lugar? No, 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 no Debe de ver mi vida Oh, mierda Caruso Caruso No, mierda 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 Más fuego Gracias a Dios Gracias a Dios ¿Qué clase de dispositivo es este? No, mierda 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 La marea está arrastrando todo esto La marea está arrastrando todo esto La marea está arrastrando todo esto Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí ¡Suéltame, eterno! ¡Suéltame! Solo quiero ayudarte ¡Suéltame! 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 No, no, no. No, no, no.